En primer lugar, expresar en nombre del Partido Socialista Obrero Español y de la Ejecutiva Regional del Partido del Agradecimiento a Carlos Espino por su intenso trabajo realizado como Secretario General del Partido en Lanzarote durante los últimos tres años. Gracias. Creo que se ha destacado por la defensa de la legalidad territorial y urbanística, se ha destacado por tratar a todo el mundo por igual y la igualdad ante la ley en un tiempo en el que la ciudadanía echaba mucho de menos acciones y actuaciones desde los medios políticos, de la situación política y de los partidos políticos como lo ha hecho Carlos. Seguimos confiando en que Carlos siga trabajando con el Partido Socialista, no nos cabe la menor duda, y siga trabajando por el bien de Lanzarote y por el bien del Partido en Canarias. Y en ese esfuerzo les quiero anunciar que el Secretario General del Partido Socialista en Canarias ha propuesto a Carlos Espino como vocal de la Comisión Ejecutiva Regional, ha quedado vacante hace algún tiempo la vocalía de Medio Ambiente que ocupaba otro conejero, Manuel Fajardo, que ha pasado a ser miembro de la Ejecutiva Regional en orden a que es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, y su lugar lo va a ocupar Carlos Espino como vocal de la Ejecutiva Regional en materia de Medio Ambiente, donde creo que va a ser una excelente labor y donde no ya de responsabilidades insulares, sino ahora de responsabilidades estrictamente regionales, va a ayudar a toda Canarias y en especial también a su isla, como ha hecho siempre la isla de Lanzarote. La crisis ha producido, el Partido Socialista ha actuado con la celeridad necesaria para resolver este problema. La dimisión de Carlos se produce el viernes, hemos tenido el fin de semana por medio, y entre ayer y hoy se ha resuelto la interinidad en esta isla y en el partido en la isla de Lanzarote. Se ha propuesto una gestora que se procederá a constituir en el día de hoy, esta tarde, se constituirá la gestora, y el PSOE de Lanzarote, sus militantes, sus simpatizantes, sus votantes, no han quedado en ningún caso huérfanos de dirección política ni de acción política. Los mecanismos del partido han funcionado perfectamente y el partido ha procedido a el nombramiento de esa comisión gestora. Una gestora que se propone que tenga un carácter provisional, hasta tanto en cuanto saben que estamos en un proceso ordinario de congreso, se ha convocado el congreso federal del partido para el día 3, 4 y 5 de febrero en Sevilla, posteriormente será el congreso regional y a continuación serán los congresos insulares. Por lo tanto, la gestora que se ha nombrado tiene como mandato llevar al partido en la isla de Lanzarote, con la coordinación y la supervisión de la ejecutiva regional, hasta esa situación, hasta ese momento, que en torno calculamos, porque no está todavía definido el calendario exactamente, pues en el mes de junio, primeros días de julio del año 2002. La gestora que se ha nombrado es la siguiente. Como presidente y, por lo tanto, coordinador de la gestora, Orlando Suárez Curbelo. Y a continuación, siete compañeros y compañeras vocales. Olivia Cedrés Rodríguez, Marco Vergás Villalba, Lourdes María Bernal Guillén, Juan Félix Eugenio Rodríguez, Hidaira Berriel Feo, Begoña Hernández Nóbrega y José Luis Aparicio Sánchez. Como podrán comprobar, es una gestora compuesta por militantes, que hay personas, hombres y mujeres, que llevan un tiempo en el partido, personas que además, muchos de ellos, han ocupado y ocupan cargos públicos, que expresan las distintas sensibilidades del partido, y en una fuerza democrática como la nuestra, creemos que es una gestora que ayuda a sumar esfuerzos, y que puede llevar al partido perfectamente en los próximos seis, siete meses. Y al mismo tiempo, mantener el partido en Lanzarote en la posición que siempre ha tenido, de una isla y un partido centrado, un partido importantísimo en Lanzarote y en Canarias, y por lo tanto, la organización en Lanzarote queda garantizada con esta comisión gestora. El presidente de la gestora es Orlando, una persona archiconocida en esta isla, ha sido diputado regional, ha sido director general de la Administración General del Estado, ha sido un montón de cargos públicos, un montón de cargos orgánicos, tiene muchas relaciones y ha tenido relaciones en los mundos sociales, en el mundo sindical, ha sido secretario general de la UET, presidente del Consejo Escolar de Canarias. En definitiva, una persona perfectamente implicada en los problemas del partido, en los problemas de Lanzarote, y que siempre ha dado respuesta a cuando el partido lo ha necesitado. Una persona que en los momentos difíciles siempre ha estado ahí, y ha dado los pasos adelante para defender y para gestionar las ideas y los compromisos del Partido Socialista en Lanzarote y en Canarias. Orlando, además, cuenta con el respaldo de un importante número de ciudadanos, fue nuestro candidato al Senado en las últimas elecciones y obtuvo un excelente resultado en la isla de Lanzarote. Será la persona que coordine esa comisión gestora, y junto con la Ejecutiva Regional y todos los compañeros y compañeras de la isla de Lanzarote, sacaremos adelante este partido hasta el próximo Congreso Insular, ordinario, que como señalé, será entre el mes de junio, julio del año que viene, y ahí los militantes de Lanzarote, todos sus afiliados, elegirán libremente la Ejecutiva o la dirección que consideren oportuno para a partir de ahí seguir de ordinario con una Ejecutiva Regional y los órganos insulares correspondientes. Esto es lo que les quería manifestar. La Comisión Ejecutiva Federal ha estado perfectamente informada y coordinada con la Ejecutiva Regional, igual que la Ejecutiva Insular de Lanzarote, y hemos dado en tiempo récord salida a una situación, y ahora solo nos cabe trabajar por los problemas de los ciudadanos, trabajar por los problemas que tienen los municipios, y trabajar por los problemas que tienen las instituciones. Nosotros, esto es un instrumento, el partido no es un fin en sí mismo, y el objetivo de esta gestora es llevar a cabo la acción política, llevar a cabo el trabajo político en las distintos entes que el partido está representado, tanto ayuntamientos como cabildos, y gobierno de Canarias, influir en la toma de decisión. La máxima responsabilidad, evidentemente, es el cabildo insular, es a quien corresponde la influencia de la Comisión Ejecutiva Insular, y en este caso de la Ejecutiva Insular es el órgano en el cabildo insular de Lanzarote, y por lo tanto será quien marque la línea en coordinación con la Ejecutiva Regional del partido. Eso es lo que les tenía que informar. Decirles también que esta tarde, a última hora, daremos posesión a esta gestora, y desde hoy mismo la gestora queda en funcionamiento y con todos los poderes correspondientes, conforme a nuestro estatuto, conforme a nuestra organización, y por lo tanto hay una nueva dirección, y a partir de las 7 a las 8 de la tarde habrá una nueva dirección en la isla de Lanzarote. De los temas internos yo no me manifiesto públicamente nunca, pero sí le puedo decir que la decisión de la dimisión de Carlos Espino ha sido una dimisión de Carlos Espino. Es decir, Carlos Espino, secretario general, es el primer responsable del partido en la isla, y por lo tanto él consideró que en el momento que estaba, y en la situación política y todas las circunstancias, como principal responsable del partido, y dando una vez más ejemplo de la responsabilidad que caracteriza a los socialistas, pues en su momento presentó la dimisión. No fue obligado en ningún caso a presentar la dimisión, ni exigida por nadie que yo conozca, y menos por la dirección regional. De tal manera que va a seguir en la dirección regional, porque nos parece una persona muy cualificada, y que puede prestar un gran servicio, como ha prestado a la isla de Lanzarote, y ahora al partido, y que prestará convencido a nivel regional, desde el nuevo lugar, como secretario de Política Medioambiental. La dirección regional siempre ha respaldado a las direcciones insulares, a esta o a cualquier otra con carácter general, y evidentemente a esta siempre se la ha respaldado, y se la respalda. La dimisión lo ha explicado él, en su momento, y la dirección regional en relación a la explicación que dio Carlos Espino, no tiene nada más que añadir. Sí decirle que en ningún caso, la dirección regional se ha visto presionada por nadie, en relación a la toma de decisión en la isla de Lanzarote. No vamos ni por esta dirección, ni por estas secretarías locales, ni de Lanzarote, ni de Fuerteventura, ni de Gran Canaria, ni de Tenerife, ni de ningún sitio. Nosotros respondemos ante el Congreso, respondemos a los intereses generales del partido, y en su momento, pues, él presentó la dimisión, y nosotros lo que hemos dado respuesta a esa dimisión. Siempre hay un cúmulo de por qué se dimite, en lo explicado, generalmente no es un tema que se resuelve en lúteo minuto, sino que son cosas que se van llenando el vaso, por decirlo de alguna manera, y se rebosa el vaso en determinado momento, y por responsabilidad, en este caso, pues, él presenta su dimisión, como explicó él, para no hacer daño al partido y no entrar en una guerra, según a grandes trazos lo que vino a decir. Y nosotros respaldamos la decisión, y además, respaldamos la figura de Carlos, que creo que ha sido una figura ejemplar, en la acción política, en la isla de Lanzarote, y en los últimos años, no solo para Lanzarote, sino para toda Canarias. Rajoy, desgraciadamente, ha dicho muy poco, compromisos, compromisos reales, prácticamente ninguno, que va a mantener el REF, pero que mantener el REF, no es una decisión de Rajoy, es la ley, lo que faltaba es que el presidente del gobierno, un candidato a presidente, dice que va a cumplir la ley, por eso, no hace falta ser presidente del gobierno, para decir que la ley estamos obligados a cumplirla, por mandato constitucional, no solo el presidente del gobierno, sino todos los españoles, y todos los ciudadanos que viven en nuestro país, y por lo tanto, el REF hay que cumplirlo, es lo único que lo he oído, compromisos reales, reales, no conocemos por ahora, si va a quedar, si que va a reformar, si que va a ser un recorte importante, más de 14.000 o 15.000 millones de euros, y que nos veremos afectados todos, veremos los hechos concretos, y nos pronunciaremos, por ahora, por ahora, nosotros no lo vamos a apoyar, evidentemente, y el señor Rajoy, nos inspira muy poca confianza, en relación a los problemas que tiene Canarias, pero los hechos lo demostrarán, y las decisiones concretas, queremos ver las decisiones del Consejo de Ministros, para pronunciarnos concretamente, si va a ayudar a Canarias, o va a castigar a Canarias, el escenario que se plantea, y lo que han dicho, su gente aquí, no es un buen augurio, el señor Soria, el Partido Popular, en el Parlamento de Canarias, en los últimos mes y medio, lleva diciendo, antes incluso de ganar las elecciones, de que no se sentían comprometidos, con las decisiones, de gobierno, de España con Canarias, nosotros, Canarias se juega mucho, en el gobierno de España, y además, tenemos compromisos serios, firmados entre gobierno, entre gobierno de Canarias, y gobierno de España, entre la comunidad autónoma de Canarias, y el Estado, en todo lo que es, en los convenios de obras hidráulicas, 35 millones de euros anuales, convenios en carreteras, 208 millones de euros anuales, convenios de infraestructuras turísticas, aproximadamente 35 millones de euros, el PIEC, el programa especial de empleo, programas especiales en materia de educación, de infraestructura educativa, es decir, hay un elenco de iniciativas, y de compromisos, de gobiernos firmados, y además, plurianuales, hasta el 2017 algún convenio, hasta el 2015 otros, etcétera, que es necesario seguir plasmando, Canarias necesita esa ayuda del Estado, pero no porque, ahora la necesite, y antes no, sino porque son compromisos, están adquiridos, y además, antes lo necesitamos, y ahora también, esperamos que el señor Rajoy no le haga caso al señor Soria, sinceramente, que no le haga caso al Partido Popular en Canarias, que quiere castigar a Canarias y no se compromete con Canarias, nosotros queremos un presidente de gobierno que se comprometa con los ciudadanos españoles, que se comprometa con Canarias, y que el señor Rajoy, su interlocución en Canarias no es el señor Soria, su interlocución en Canarias es el gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias, y lo que esperamos es que sea leal con las instituciones, y que por lo tanto la relación institucional sea la adecuada por el bien de los canarios, y por el bien de los ciudadanos de esta tierra, y por su legítimo representante, que es el Parlamento de Canarias y el gobierno de Canarias.